...de recibir información actual que se genera desde nuestra unidad móvil que se encuentra allá en la correda, es mi compañero Francisco Olmedo, quien nos informa. Francisco, buenas tardes, adelante. Gracias por el cambio, compañeros, buenas tardes. Quiero informarles que estamos ubicados en la correda. Hoy, a las 2 de la tarde, aproximadamente, se va a dar un terremoto en Guatemala. Pero no se preocupen, es un simulacro en el cual van a participar instituciones de emergencia a nivel regional. Estamos ahora con David de León, vocero de esta institución. David, ¿en qué consiste este simulacro? Claro, a partir de horas de la tarde que se da esta situación simulada, claro está, se activan los diferentes procedimientos a nivel internacional. Tenemos equipos de El Salvador y también de Nicaragua que van a movilizarse al territorio guatemalteco y, en este caso, apoyar en todas las acciones de búsqueda y localización de personas que el equipo de búsqueda y rescate de Guatemala va a realizar en un terreno en Villanueva. En estos lugares se van a implementar diferentes acciones y lo que queremos es verificar los diferentes procedimientos que a nivel internacional se han propuesto y se tienen y que se implementan al momento de que se llegara a presentar una situación como esta. Es parte de la preparación que los diferentes equipos de búsqueda y localización mantienen. Parte de toda esta preparación es medir también el caso de la respuesta de países vecinos para, en este caso, llegar a presentarse una eventualidad en Guatemala y ver la forma como ellos se trasladan, como ingresan al territorio nacional, verificando también ellos su ingreso y salida tanto de los diferentes países. Gracias David por la información y es importante tomar en cuenta, recordemos que Guatemala es un país altamente sísmico. Por esa razón es importante la realización de estas actividades. Regresamos allá al estudio. Francisco, muchísimas gracias por tu reporte.